Y ahora veremos con nuestro amigo Norbert Flauger, allí en su posada ecológica Casa María, el programa de los colibrís, que además de ser una cosa muy atractiva para los turistas, él tiene una serie de recomendaciones para mantener de manera higiénica los bebederos de los colibríes, que además de alguna manera compensan en algunas zonas la deforestación que deja sin flores algunas regiones. Véanlo, disfrútenlo y recuerde, si usted va a poner un bebedero, estas normas higiénicas para evitar contaminar y contagiar de enfermedades a los pájaros. Nosotros alimentamos aquí los colibríes, es una parte también es el patio turístico para los visitantes, para mostrar los colibrís de la zona y la sensación de este encuentro con tantos colibrís, aquí va la persona. La idea siempre de la Casa María, de la posada ecológica de nosotros es enamorar a la gente en la naturaleza. Ese solo puedes lograr cuando tú lo muestras en la naturaleza, tú lo muestras la belleza, tú lo muestras las cosas bonitas en la naturaleza, y cuando la gente se enamora en la naturaleza, no lo van a destruir y lo van a defender en el futuro. Esto es importante, es una importante labor de una posada ecológica. En segundo lugar, también es un beneficio a los colibrí, porque en el momento hay bastantes problemas también en el ambiente de conseguir suficiente comida. El néctar es cada vez menos, las plantas de flores disminuyen, las habidades disminuyen, la comida se disminuye y da límites. Los colibríes necesitan muchísima energía y eso es azúcar. Eso es importante para ellos y para que pueden volar, porque es la máquina más poderosa de la naturaleza. Tienen que comer casi dos, entre dos y tres veces su peso corporal diario. Como somos una posada ecológica y reciclamos también mucho material, decidimos hacer nuestros propios comederos, por una razón también higiénica, porque los que son para comprar y son en el mercado, son en la mayoría de mucho plástico. Los plásticos agarran muy fácil hongo en el trópico, entonces son más difíciles de limpiar y la higiene es importante. Hay una responsabilidad que hacen estos comedores y disfrutan de la belleza de los colibrí, es no hacer daño a ellos. Y no hacer daño a ellos es necesario mantener esos sitios muy limpios, para no ser, cómo se concentran muchos animales, muchos pajaritos ahí, la posibilidad de contagio de enfermedades que se transmite, quizás viene uno enfermo y lo transmite a otro, si todos se contagian, es elevado. Para evitar esto, hay que mantener esos comedores bien esterilizados. Y nosotros hacemos ya el alimento esterilizado y como lo hacemos ahorita nosotros mismos de vidrio reciclado, todos los comedores son prácticamente solo de vidrio. Y el vidrio es más fácil de mantener higiénico y limpio. Y lo limpiamos por lo menos una vez en la semana, todos los comedores lo limpiamos con cloro, desinfectamos, lavamos bien para que son un comedor sano y no hacemos daño a los colibrí a largo plazo, solo un beneficio para ellos y para nosotros y para los visitantes que tenemos. Una potencial tragedia humana y ambiental se está gestando con la continua invasión del cauce de la quebrada de Mari Pérez en la zona protectora del Parque Aristide Rojas Para quienes piensan que Venezuela puede seguir dependiendo el petróleo por mucho tiempo, esta tecnología detrás de mí es la muestra de que cada vez el planeta va a utilizar menos petróleo y entonces el destino a Venezuela va a ser más difícil todavía. Así que busquemos diversificar nuestra inversión en diferentes áreas para realmente ser independientes. Cuando usted recicla, no hace falta extraer tantos materiales del ambiente y realiza la llamada minería urbana en los desechos que generamos, dañando menos al ambiente y mejorando su calidad de vida y la de su familia. Ayúdese reciclando. Cada especie es al ambiente lo que las vitaminas al cuerpo humano. Por eso, cada una de ellas es necesaria para el equilibrio de la naturaleza y su calidad de vida. Además, en su código genético puede estar la cura para una enfermedad que usted podría sufrir. ¿Necesita más razones para protegerlas? Por favor, ayúdenos a conservarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!